El plan Mixtli se fortalece Gracias a la colaboración de personal del organismo Zapase, de servicios públicos, movilidad y transporte, elementos de protección civil y bomberos y agentes de la nueva policía de Catepec. A estas labores se sumarán los camiones multipropósito, mexicas, ambulancias, maquinaria y camiones Vector. El plan Mixtli se fortalece En la quinta zona del territorio municipal, a través del centro de mando y de las videocámaras del proyecto Jaguar, autoridades de Catepec realizarán un monitoreo permanente de las ocho zonas susceptibles de inundación dentro del municipio, para mantener informados a los ciudadanos sobre eventuales situaciones de riesgo derivados de fenómenos hidrometeorológicos. De manera preventiva, realizamos censos para notificar a los habitantes que se ubican en las zonas de riesgo hidrometeorológico, principalmente en la parte alta del municipio que colinda con la Sierra de Guadalupe, así como aquellas que se encuentran cerca de las barrancas y de los causas naturales de agua pluvial. Este gran esfuerzo y la ayuda de todos es muy importante, como ciudadanos, evitemos tirar basura en las calles y mantengamos limpio el frente de nuestras casas, para evitar que se tapen coladeras y drenajes. De esta manera, este copierno que no descansa, vela por la seguridad y el patrimonio de todos los ecatepenses.